Estos días de la Semana Mayor, cuando millones de viajeros recorren las carreteras nacionales, tienen preocupados a algunos senadores del Valle del Cauca. Sostienen que la cantidad desmedida de peajes en Palmira y otros municipios afecta la economía regional. Transitar por las vías del Valle del Cauca es costoso y buscar una vía de acceso a Palmira sin pagar es imposible. Oscilan entre 8 y 10 mil, 12 mil pesos. Estos son los peajes con los que un ciudadano se encontrará en Palmira y sus alrededores. Por la vía Buga-Palmira está el de Cerrito. En el tramo Palmira-Cali se encuentra con el peaje SIAT. Y en el trayecto Cali-Palmira está el de Estambul. Pero hay más. Otro es el de Jumbo-Palmira-Zencar. Y uno adicional, el peaje de Rosso. Aquí había un eslogan muy importante la otra vez, que Palmira no lo redaba la guerrilla, sino los peajes. Estamos hablando de, no son ni 30 kilómetros, son 20 kilómetros en la vía de Cali-Palmira. Y hay cuatro peajes, entonces para nosotros considero que no es justo. Además de esta preocupación que tienen los habitantes del municipio de Palmira, y en general los habitantes del departamento del Valle, dicen que no ven invertidos los recursos que son recaudados en estos peajes en el mantenimiento de la malla vial. Lo que llega para Palmira es mínimo, es una cuantía mínima, que no debe ser así. Desde el Senado hacen un llamado al gobierno nacional para ponerle fin a esta problemática. Invitar a la comunidad y al gobierno a que revisemos la levantada de algunos de esos peajes, siquiera dos, porque no hemos invertido esos recursos en nuestro municipio. Los habitantes de Palmira y los Vallecaucanos esperan que el gobierno nacional los escuche, ya que el tránsito diario por las carreteras a Palmira se les ha convertido en un drama personal y económico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!